Tuk Inaltu, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Agradecer a Dios todo, agradecer a Dios absolutamente todo. Es menester que agradezcamos a Dios, a nuestro Dios, todo lo que obtenemos en nuestra vida. Al hacerlo así estamos reconociendo que las cosas no suceden por casualidad, que todo viene de nuestro Dios. Si supiéramos muchas veces y fuéramos conscientes de cómo Él piensa y vela por nosotros en cada momento de nuestra vida, nos asombraríamos, seríamos capaces de no perder la capacidad de asombro, de sorpresa, porque no estamos acostumbrados a que nadie nos dé tanto amor como Él nos da. Una gran mayoría de los hombres le dan el crédito de sus gozos, sus éxitos, su trabajo, su salud, etc. A la casualidad, a la suerte, a la fortuna. No, hermanos míos, no. Es nuestro Padre Dios el que nos provee de todo lo que necesitamos en cada momento. Ya lo dicen las Escrituras, Dios derrama sus dones, su lluvia, su pan sobre buenos y malos, o sea, sobre todos nosotros, que somos sus hijos. Queridos hermanos de Adoración y Liberación, el ser agradecidos nos va a traer muchos más bienes. Fijaos, si a nivel humano tenemos como una persona educada, el que sabe agradecer por algo, imaginaos cómo debe ser con nuestro Padre Dios. Nuestro Padre no espera el agradecimiento de parte de cada uno de nosotros, solo por simple educación, como se puede a veces hacer con los hombres, sino por algo más importante, porque Un Dios que nos amó hasta el extremo espera, lógicamente, que nos dirijamos a Él con amor. Un Dios que nos sigue amando día a día hasta el extremo espera que nos dirijamos a Él con confianza, desde la sencillez, desde la humildad, que sepamos agradecerle todo, porque lo amamos. Si cada uno de nosotros, en múltiples ocasiones, recibe un favor de parte de alguno de nuestros hermanos, si somos agradecidos, si se dice que de bien nacido es ser agradecido, le manifestamos nuestro agradecimiento por lo que recibimos de Él, incluso aunque no le amemos necesariamente, incluso aunque casi ni le conozcamos, pero eso no debe suceder con nuestro Dios, hermanos míos. Dios es nuestro Padre, Padre de todos sus hijos. Y si Él nos da tanto, y si Él nos ama tanto, lo menos que podemos hacer es reconocerlo como nuestro Padre, agradecerle como Padre. No es un ser extraño, habita en nuestro corazón, está en nosotros, y en nosotros está, pues, que le dejemos vivir perfectamente ahí, en lo profundo de nuestro ser. A veces pasa en nuestra vida que obtenemos cosas que ni nos imaginamos, que ni las podíamos prever. Obtenemos en un momento determinado de mayor necesidad, de mayor consuelo, de mayor ataque, la mayor caricia. Ay, cuántas veces muchos de los hombres hablan de suerte, de casualidad, y entonces, ¿dónde dejamos los cuidados y la providencia divina de nuestro Dios? Aprendamos a ver cada cosa, hermanos. Yo os pregunto, a cada uno de vosotros, ¿te levantas bien tapadito por la mañana? ¿Has estado calentito en tu cama? ¿Te encuentras bajo de un techo que te protege? ¿Tienes tu salud en tus ojos, en tus oídos, en tus manos, en tus pies? Cosas más materiales. ¿Tienes un coche que te lleva a donde quieres? ¿Tienes un teléfono para comunicarte, para que intercambiemos mensajes? ¿Tienes un ordenador? ¿Dónde trabajar? Quizá no lo tengas. ¿Tienes caminos para andar, carreteras, para ir en auto? ¿Tienes una estufa, sea de gas o de leña, para calentarte? ¿Tienes agua en las llaves del grifo cuando cada día la necesitas? ¿Tenemos donde acudir para comprar lo indispensable, para tapar nuestro cuerpo, para alimentarlo? ¿La lista sería interminable de todo lo que a diario usamos, tenemos, disponemos y disfrutamos? y que no nos nos damos cuenta que vienen de nuestro Dios y fuéramos conscientes de que cada cosa que tenemos, que disfrutamos, que hacemos es un regalo providente del Padre, viviríamos con otro nivel espiritual y si nos nos da todo esto material, ¿cuánto más nos da bienes a nuestra alma, cuánto más nos regala dones espirituales que la mayoría de nosotros somos incapaces de apreciar por falta de fe, por falta de oración, por falta de una vida profunda con el Señor? Todo esto que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra alma, no es obra de la casualidad, no es obra de la suerte, no es obra de la fortuna. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita en el terreno físico, en el terreno mental, en el terreno espiritual. Dios jamás permite un mal del que nos saque bien. Hermanos míos, no le demos crédito a lo que no lo tiene. Nuestro Dios es nuestro Padre, nos ama infinitamente, es el que realmente está velando por cada uno de nosotros, atendiendo a nuestras necesidades y también permitiendo que nos pasen ciertas cosas que siempre son para mayor bien. Siempre son para mayor bien. En estos días yo lo he experimentado especialmente. Como todo el mal que Dios ha permitido está siendo para mucho mayor bien. gloria a Dios siempre una y mil veces en cada segundo de nuestra vida. Cuando hay errores, el error es nuestro, es del hombre, no es de Dios porque todo está bajo las órdenes de nuestro Dios que nos da de sobra pero que malbaratamos. Somos nosotros los que estropeamos. al igual que se tiene que tener claro que Dios no nos condenará, nos condenaremos nosotros sin ninguna duda por incumplir su palabra, por serle infiel, por preferirnos a nosotros a Él, por preferir nuestras necesidades, a su amor verdadero transmitido en su único Hijo Dios también uno y trino y en la redención que nos regaló sin merecerla y que algunos hoy siguen despreciando. Hermanos, seamos agradecidos en todo momento, hay tanto que agradecer a nuestro Dios y Él sin necesitarlo espera, no grandes alaracas, no grandes escándalos, no grandes Señor, Señor, sino nuestras palabras sencillas, sinceras y amorosas salidas de nuestro corazón. Por lo tanto, teniendo esto presente, deseo que Dios os bendiga en todo momento de vuestro día y así hasta el cielo no paramos. Santos o nada, viva Cristo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!